El día de ayer en el sector de Atacame se produjo un atentado en contra de un ciudadano, efectivamente en la modalidad sicariato. En esos momentos la Policía Nacional se activó de forma inmediata y se procedió a la persecución, una persecución ininterrumpida de los causantes de este delito. Es así que el sector de Aqua Park pudo dar con la captura de estos ciudadanos en donde estos individuos sacan a reducir sus armas de fuego y la Policía Nacional, haciendo el uso progresivo de la fuerza, repele dicho ataque. Es así que se logra la captura de uno de los causantes de este delito en el cual se encontró en su poder el arma utilizada, que es un arma tipo pistola calibre 9 milímetros, la motocicleta en la que se transportaban y así como las prendas con las que cometieron el delito. Eso demuestra que efectivamente la Policía Nacional está atenta a este tipo de delitos y su accionario de una forma inmediata. Es así que se logró ayer con la captura del causante de este sicariato en el sector del malecón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!